Yo edifiqué mi casa Esta casa no se cae, porque está sobre la roca Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa Sobre la roca edifiqué, puse mi fundamento Puse mi fundamento, el fundamento de mi fe Esta casa no se cae, porque está sobre la roca Esta casa no se cae, porque está sobre la roca No se cae, no se cae, porque está sobre la roca Esta casa no se cae, porque está sobre la roca Esta casa no se cae, porque está sobre la roca No se cae, no se cae, porque está sobre la roca No se cae, no se cae, porque está sobre la roca En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar, mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús En el hogar, en el hogar, en el hogar Tú necesitas a Jesús Mira que feliz se vive, mira que feliz se vive con Jesús En el hogar, mira que me dice vive, mira que me dice vive con Jesús En el hogar, yo edifique mi casa, yo edifique mi casa Sobre la roca le edifique, dice mi fundamento, dice mi fundamento El fundamento de mi fe, esa casa no se cae Porque está sobre la roca, esa casa no se cae Porque está sobre la roca, esa casa no se cae Porque está sobre la roca, esa casa no se cae Porque está sobre la roca, mi casa no se cae Porque está sobre la roca, mi familia no se cae Porque está sobre la roca, mi casa no se cae Porque está sobre la roca, mi casa no se cae Porque está sobre la roca, mi familia no se cae Porque está sobre la roca, mi familia no se cae Porque está sobre la roca, mi familia no se cae Porque está sobre la roca, mi familia no se cae Porque está sobre la roca, mi familia no se cae Porque está sobre la roca, mi familia no se cae